Hola amigos, pues bueno, hoy tenemos un caso más, una petición de ayuda, donde pues te quiero pedir por Giovanni, el joven que estás viendo aquí en pantalla, nos encontramos en el Centro Médico de Especialidades, en el cuarto 116, donde él sufrió un accidente en un video que se viralizó el fin de semana, si no mal recuerdo, platícame qué pasó mientras vemos el video, mamá, platícame qué pasó. Pues el día jueves salió mi hijo a Zaguayo y pues me avisaron como a las 10 de la noche que mi hijo tomó un accidente. ¿Qué pasó con él? ¿Qué le pasó? ¿Lo empujaron? ¿Chocó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues desgraciadamente una camioneta lo aventó y lo aventó y cayó en un poste y le cayó su moto encima, en el pie y pues sí, se acercaron a ayudarlo ahí para que no sufra tanto porque él trataba de quitar la moto, él trataba de levantarse así, él bien fuerte. ¿Cuántas fracturas tiene en la pierna? ¿Cuántas tuvo? Tiene dos. Dos fracturas. Y ahorita que llegaba, escuchaba al doctor que le van a hacer una cirugía en su cara. Sí. ¿Qué le van a hacer? Le van a hacer de la mandíbula, le van a hacer cirugía, tiene quebrado hasta la parte casi del ojo, pero nada más le van a operar de la mandíbula porque lo de arriba pues ya es, es más importante lo de abajo. Pero lo de arriba como no tiene tanto movimiento pues ya solda solo, pues me dice el doctor. ¿De cuánto es la cuenta que se debe aquí en el hospital o que más o menos es lo que se pagaría aquí en el hospital? Ahorita va la cuenta estos días pues que lo traje del sábado, 100 mil pesos y falta otra cirugía. Para entender 100 mil pesos, ¿cuánto representa para tu familia? ¿Cuántos días de trabajo? ¿Cuánto tardaríamos en ganar y tenerlos físicamente? Pues mucho, porque pues no se cuenta pues con esa cantidad muy fácil, porque pues uno con más hijos y todo tan caro y pues no. Mi esposo pues si no está aquí, trabaja afuera, pero está de ilegal y pues... No contamos con esa cantidad para poder pagar. ¿Qué pasó con el chofer? ¿Se está siendo responsable? ¿No se está siendo responsable? ¿Qué pasa? ¿No hay ayuda para sufragar los gastos? No, desgraciadamente pues no. No se sabe pues, o sea, estuvo detenida unos días, pero pues ya está libre. Yo el sábado, el jueves pasó el accidente y para el sábado se me empeoró mi hijo en el regional y ya me lo traje acá a especialidades. Y ese mismo sábado liberaron a la persona y yo navegando con mi hijo acá, que se me puso más mal. Hablar del tema regional siempre ha sido muy complicado. ¿Qué le dices mamá, que de alguna manera toda la gente que nos está viendo, qué le dices a nuestros amigos de esa huella? Sí, pues que si los que estuvieron ahí en el accidente, que vieron que había personas y que vieron pues lo trágico que fue ese accidente, que pueden marcarme o mandar mensaje anónimamente para que se haga justicia. Muy bien. ¿Quién te pueda ayudar económicamente? ¿Tienes alguna cuenta, donde te puedan depositar, donde te puedan ayudar? Ajá, sí. ¿Me la puedes indicar, por favor? Me dictas el número y de quién es, de nombre de quién es esta cuenta. Es Normalicia Ibarra Gómez. ¿Quién es Normalicia? ¿Quién es Normalicia? Soy yo. ¿Tú eres Normalicia? Soy yo su mamá, ajá. O sea, la cuenta es tuya. Sí, es mía. Ok, ¿me puedes dar el número? Sí, es 4027665760653767. Muy bien. ¿Qué le dices a todas las mamás que tienen de alguna manera algún hijo y que han pasado por esta situación para que te puedan ayudar? Ajá. Tan malo y tan malo que, ay no, es muy feo esto. Este, y les pido de favor que me ayuden para poder pagar esta cuenta de, pues, de sus operaciones. ¿Por qué te lo trajiste para acá del regional? ¿Qué fue lo que te movió para que lo pudieras de alguna manera estar trasladando acá al hospital? Sí, pues, iban pasando los días y me dijeron que viernes lo operaban en la tarde, si no en la mañana, el sábado. Pero el sábado amaneció malo, con temperatura y mucho dolor. Y, pues, no, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi hijo se me va a poner mal mal. Y, este, y fue cuando lo trasladé para acá. Híjole, es difícil, difícil atender todo por, por los hijos. Ojalá que, de alguna manera, este accidente, pues, también ayude a los demás y nos ayude aquí en Zaguayo a seguir utilizando el casco. A seguir, este, de alguna manera, extremando precauciones. Es porque, mira, un mandado, un mandadito. Sí. Y. Él salió nada más y iba a echar gasolina. Y se nos pone y nos cambia la vida por completo. Sí, ya de ahí no se acuerda, pues. Tengo, tengo amigos de aquí de Zaguayo que han quedado paralíticos, que han quedado muy complicados. Que su vida les ha cambiado solamente por decir, ahorita vengo, voy nomás a un mandado y pasa el accidente. Para, realmente, un accidente pase en un minuto. Y, ojalá, podamos concientizar también a través de este video, lamentablemente, pues, que el uso de las motos es complicado, que hay que traer el equipo completo. Y, aún trayendo equipo, pues, puede ser muy complicado. Hoy, pues, no solamente las cirugías, sino el tiempo de convalescencia también que tendrá que llevarse. La recuperación. La recuperación, pues, es lenta y tendrá que usar muletas. Tendrá que estar poco a poco hasta que, de alguna manera, vaya sanando su cuerpo. Ojalá nuestros amigos que nos estén viendo nos puedan apoyar. Si me permites, para poner la cuenta nuevamente. Ajá. Que nos puedan estar apoyando. Esta es la tarjeta de guardadito de Banco Azteca. Nombre de... Normalicia Ibarra Gómez. Normalicia Ibarra Gómez. Y la cuenta es 40 27 66 57 60 65 37 67. ¿Algún teléfono donde puedan localizar? Ajá. 353 153 66 82. Muy bien. Pues, bueno, amigas, les voy a encargar que sigan la publicación. Que, de alguna manera, pongan la cuenta. Que, de alguna manera, pongas nuevamente el teléfono aquí en los comentarios. Y a nuestros amigos de Zaguayo y de toda la región, pues, invitarlos a que puedan apoyar a esta familia. Invitar a que puedan hacer su donativo directamente al guardadito de Banco Azteca. Esta cuenta que tenemos aquí. Ahí está. Para que se pueda... La puedas capturar. Y ahorita te lo van a poner aquí en los comentarios. Ojalá puedas ayudar. Porque esta es nuestra gente. Y cuando sufrimos un accidente así, pues, se nos cae la vida. Se nos derrumba el mundo. Afortunadamente, Giovanni está con vida. Está peleando. Está luchando por su vida. Y, pues, yo hubiera querido conocerlo en otras condiciones. En las fiestas del Patrón Santiago. Con la alegría de Zaguayo. Saltando. Brincando. Pero, como siempre lo he dicho, estamos para servir y estamos para ayudar. Debo hacerte dos preguntas que siempre hacemos en los videos. La primera es, ¿por qué acudieron con nosotros? Y la segunda es, ¿cuánto te estamos cobrando? Sí, pues, no me están cobrando nada. Pues, para que nos ayude, pues, para salir adelante. Para pagar esta cuenta desde el hospital. Y para que se haga justicia. 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 Gracias. ¿Te ayudas a muchas personas? ¿Te ayudas a muchas personas? La fama la usamos para servir a los demás. No para servirnos, sino cuando alguien nos los solicita, sin preguntar absolutamente nada, aquí estamos. Lo único que pedimos es que sea la petición de un familiar directo y que tengan una cuenta de ustedes para si les llega un peso. O que, en este caso, espero les llegue lo suficiente para poder pagar la cuenta. Sea para ustedes. Así que, de mi parte, pues, amigos de Zaguayo, ojalá me puedas ayudar hoy. Hoy por Giovanni, por esta familia. Mañana, pues, mañana por ti puede ser. Invitarte a que manejes con mucha precaución. Ya tenemos muchas motos en Zaguayo. Hay que manejar con mucha precaución en todos los sentidos. Viene la temporada de lluvias, donde el asfalto se vuelve muy resbaladizo y hay mucha grava suelta, mucha lodo, mucha tierra. Hay que manejar con mucha precaución. Estoy contigo, Norma. Sí, gracias. Giovanni, aunque no me estés viendo, aquí estamos. Y estamos para servirles. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor, Carlos Flores, invitándote a que siempre extremes las precauciones, sobre todo más. Porque, a lo mejor, el ir por un mandadito, el ir a un lugar cercano, puede ser muy complicado. Saludos a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor, Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán. Ayúdame a compartir. Ponle un puntito. Con eso, con eso estarás ayudando ya hoy a Giovanni a que llegue a más gente, a que más gente se entere de su caso y que pueda estar ayudando a la familia. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!